Desde el pasado 19 de abril se está llevando a cabo la primera edición del Festival Internacional de las Artes Cinematográficas de San Cristóbal de las Casas en dicho Pueblo Mágico. Bueno, estamos a la mitad del festival ahorita. Todavía toda esta semana vamos a estar proyectando. Son seleccionadas 112 películas de todas partes del mundo. El jurado es nacional e internacional. El misticismo y la energía artística que emana esta ciudad colonial cautivó a los organizadores quienes desde 2019 gestionaron este evento. San Cristóbal es un hermoso lugar muy cinemático y es un lugar lleno de cultura. Y también quiero decir que nuestras comunidades y la gente local son bellísimas personas. Y creo que eso hace que el cine básicamente aterrice de una manera muy bienvenida. Asegura que fueron muy cuidadosos en seleccionar las películas que se han proyectado en diversos foros culturales que han fungido como sedes en este festival hasta el próximo 30 de abril. Las categorías del festival están especializadas en tratar de acercarnos a la gente, a la audiencia en San Cristóbal, tratando de no invadir culturalmente. Eso es algo mucho que nosotros queremos, no queremos invadir, sino queremos aportar desde la raíz, ver dónde y qué tipo de películas son necesarias mostrar sin invadir la cultura. Lo más importante, que el público san cristobalense y nacional se identifique con cada filme. Más bien promover lo que existe y obviamente dentro de ese cargo tenemos películas internacionales que obviamente son muy bonitas y que tienen un paralelo a la vida artística, a la vida cultural o a la vida humana que nosotros tratamos de mostrar de otras partes. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Alerta Chiapas